Pedimos una auditoría en la que se detallen todas y absolutamente todas las facturas que ha suscitado este enorme gasto, y por supuesto todas y cada una de las justificaciones que puedan dar a esas facturas. A mí me resulta difícil entender cómo a las altas horas de la mañana puede un señor director general de un ente que además empieza la programación de madrugada pueda necesitar salir a un restaurante o hacer determinados gastos de relojería, joyerías, decoración o de marcas de alta gama. No lo puede entender. Igual que no puede entender que un medio de comunicación necesite conexiones frecuentes, diarias y reiteradas vía telefónica a nada más y nada menos que el otro lado del mundo con conversaciones de hasta 40 minutos, con una corresponsabilidad que nunca llegamos a entender. Nunca llegamos a entender que una televisión autonómica, con las dificultades económicas que tenía, se dedicara a tener una corresponsabilidad en Hong Kong y que además suscitará nada más y nada menos que 5.000 euros de gasto, nada más que en conversaciones. Exigimos explicaciones. Primero, al propio afectado o al propio interesado, nunca mejor dicho. Nacho Villa tiene que dar explicaciones de en qué se lo ha gastado, pero hasta el último euro, hasta el último céntimo de euro. Y tiene que explicar si es justificado y si es legal incluso. Y por supuesto también a quien le puso, a la señora Cospedal, que tiene que dar explicaciones de si ese es el modelo de austeridad y de rigor en el gasto y de decencia en el gasto que ella predica. Y que ella, por cierto, consintió, porque fue el alto cargo más protegido por Cospedal. Nos parece una auténtica borrachera de gastos sin límites, una indecencia desmesurada de quien además alardeaba de pulcritud en el gasto. Y también del alto cargo que puso Cospedal justo al mismo tiempo que decía, y se comprometía, quiero recordarlo, que sus dirigentes, sus altos cargos, siempre comerían menudo el día, si salían. Y que no gastarían más de 18 euros en comer. Pues fíjense ustedes, 136.000 euros, nada más que en auténticas bacanales. No sabemos si solo o acompañado.